Hoy es día 11 del 11 y es el día del soltero, el single day, por si no lo sabían. Un día que se empezó a celebrar allá en el año 1993 en China para celebrar el alto número de solteros que hay. ¿Qué hacían? Se compraban un autorregalo, una tradición que poco a poco ha ido cosechando adeptos y que en China genera ingresos de más de 138.000 millones de euros. Como todo lo que es comprar y campañas publicitarias acaba extendiéndose, vamos a hablar con María Gómez, experta en marketing digital. María, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Un día que, como decíamos, nació en China en el año 93, pero que ha llegado a España y al mundo entero y que cosecha un alto número de ventas. Sí, de hecho, fijaros, en realidad, como tú bien has comentado, es un día en el que se celebraba el día de la soltería. Y un poco en China lo que se buscaba era incluso unir a la gente para que saliesen de ese estado de soltería. Si bien es cierto que en el 2012 el grupo Alibaba, que muchos lo conoceréis porque no deja de ser como la empresa grande de Aliexpress, fue cuando registró el doble once, lo que es la marca doble once. Y a partir de ese día es cuando este día, el once del once, empezó a tener un carácter comercial. Y hoy por hoy, bueno, pues es un día de un reclamo, sobre todo a nivel comercial, grandísimo, sobre todo todo lo que tiene que ver con ventas a través de Internet. Seguramente muchos de las personas que nos están viendo habrán recibido esta mañana millones de correos con ofertas que precisamente están en el 11% para hacer un guiño a este día del soltero. Y un poco lo que se busca es, pues bueno, hacerse un regalo a sí mismo. Y ahora también sé que es una campaña total de compras online. Decías que se hacen descuentos en torno al 11%, cada empresa decide los que hace. Pero ¿realmente es una oportunidad para ahorrar, María? ¿O es puro marketing? A ver, yo creo que sinceramente os lo digo. Es verdad que es un 11%, no son descuentos tan altos como otras fechas, como tenemos vistas, como es el caso del Black Friday, por ejemplo, que los descuentos suelen ser más altos. Pero sí que es como una excusa para ofrecer un descuento puntual que tiene una cosa de reclamo, que es muy importante y es que solo dura un día. Cuando hacemos descuentos en el marketing en el que hacemos bajadas de precio que solamente duran un día y que tienes un reloj que va al revés, que te va diciendo, te vas quedando estudiando el descuento, sí que es cierto que anima mucho a lo que es la compra. Y bueno, sí que es verdad que en la plataforma, por ejemplo, que hemos comentado de Aliexpress, no solamente hacen el 11%, sino que es el día que más descuentos hay en todo el año. O sea, por ejemplo, en esa plataforma sí que hoy por hoy, aquellas personas que sean usuarios habituales de la misma, sí que hoy supone un día importante para obtener unos descuentos que no van a obtener durante el resto del año. Bueno, pues ya lo han oído, váyanse preparando. Y es el single day, enseguida llega el Black Friday y la campaña navideña. María, seguiremos en contacto entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y feliz día del soltero. Feliz día del soltero. A disfrutarlo, que lo quiera disfrutar, que lo pueda disfrutar.